Buenas chicos, ¿qué tal? Son las 9 y 40 ¿Vale? Y no tengo vídeo para hoy Así que este vídeo es solo para deciros Que hoy no hay vídeo Espera No, ya hay vídeo Pues hoy no iba a haber vídeo No tenía vídeo y la verdad es que, voy a ser honestos Es que estoy muy cansado hoy Entonces, me he liado con otras cosas Cuando me he dado cuenta digo no hay vídeo Y tengo aquí este juego Que es muy bonito, que se llama Luna Es muy bonito Y es como de puzles y tal Entonces, llevo un puzle hecho Ahora vamos a hacer el siguiente Y si os gusta el vídeo Pues subo otro Y si no, pues esto es todo ¿Vale? O sea, no iba a haber vídeo Y ahora ya hay vídeo, así que Bien, ¿no? Deja un like y todo eso Vale, lo que tengo que hacer es ver como ¿Vale? Solo puedo clicar con el mouse Pero el resto de mis manos están libres Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente ver ¿Cómo abrir esto? ¿Vale? ¿Vale? Esto, esta me la he pasado ya Pero no me acuerdo Sé que este puzle lo he hecho ya ¿Cómo era? Le daba algo de... Ah, a ver, aquí hay una palanca Vamos a ver esta palanca ¡Bum! Me gusta Esto baja y aquí soplo Bueno, no soplo, pero casi Ah, ya me acuerdo Es rojo, amarillo, azul ¿De acuerdo? Rojo, amarillo, azul Eh... No Me he confundido Hay que volverlo a bajar Ahí está Vale, perfecto Lo enciende y es rojo, amarillo y azul Entonces esto es rojo No Eso es rojo Amarillo y azul El amarillo está ahí arriba, ¿lo veis? Azul No, azul No, azul Ahí está Y ahora vuelvo a hacerle así Ah, ya está la puerta Directamente pasamos ya Sin llamar Sin pasar por casa Directamente nos vamos de la habitación Vale, este me lo sabía Tengo que reconocerlo Este ya me lo sabía, ¿veis? Entonces es como de puzles Y está muy guay Porque estás ahí como... Tratando de averiguarlo No sé, a mí me encanta Y el juego es muy bonito, la verdad Entonces... Nada, si os gusta Pues guay Este también me acuerdo que lo he pasado Pero Si queréis verlo Deja tu like Y listo Y tendremos vídeo mañana De esto O otro día extra Como vídeo extra Si lo queréis ver, ¿vale? Dejad en los comentarios Qué juegos queréis ver también Y qué cosas, yo qué sé Dejad lo que queráis en los comentarios Un like ¡Hala! ¡Bye! Me has sabido un poco mal, ¿no? Me he despedido muy rápido Eh... Bueno, pues eso Que... Que nada Para avisaros que no hay vídeo hoy Entonces... Ya que ha quedado claro Pues nos vemos mañana ¡Ah! Hago directos todos los días En Twitch también Y a veces en Facebook Pero... Sobre todo en Twitch MrDisaster MRDisaster Como este canal ¿Vale? En Twitch Bueno... Pues... Nada Nos vemos mañana No quería dejar el día Sin subir Pero... ¡Bruh! 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 Gracias.